Yo le aconsejaría que viviría día a día y que no le dé más importancia. Es una piedra más en la vida. Y que tengas paciencia también. Hay baches, subes y bajas, ¿no? ¿Tú no? Sí. Podrá tener algún pequeño bache, pero tal y como está la situación actualmente en el manejo y en el tratamiento de esta enfermedad, es muy poco probable que perfira de una manera importante en su proyecto de vida. Es una persona súper dinámica y que hacía todo, súper independiente y al final ahora puedo ser autónoma. Igual que antes, independiente, gracias a la figura del estén de personal. Siempre que nos llaman intentamos ayudarles, dar consejos, citar, hablar. Creo que el mejor consejo que le puedo dar desde la experiencia es que la clave está en la actitud. La esclerosis múltiple nos puede frenar físicamente, cognitivamente, dependiendo de cada caso. Pero lo que no nos puede frenar es en nuestro estado anímico. Gracias. 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 Gracias por ver el video.